El ex marido del diseñador de los famosos habló de su triste final, separación tumultuosa. La muerte de Carlo Di Domenico, a los 66 años, en Rosario, puso de luto a muchas famosas argentinas que lucieron sus prendas. Por su parte, César Juricic, el ex de Di Domenico que lo acompañó por 13 años, habló de su triste final. En diálogo con Primiciasya.com, recordó que, fui su pareja durante 13 años. Hacía 8 que estamos separados. Tuvimos una separación muy tumultuosa, con problemas legales y comerciales. Justamente, yo este año le gané un juicio a él a principios de este año. Nos encontrábamos eventualmente en eventos pero prácticamente nos ignorábamos, no nos saludábamos. Además, se mostró consternado por el triste final del hombre al que amó. No es nada agradable que tu pareja de más de 13 años muera y más de leucemia y con depresión. Me sorprende mucho que no lo hayan internado en Buenos Aires y si en Rosario, señaló. Asimismo, indicó que, tengo una confusión con los sentimientos, todos los problemas que puedes llegar a tener con alguien cuando muere pasan a segundo plano. Tengo el mejor de los recuerdos, fueron 13 años de convivencia y trabajar juntos. Tiramos el carro de la empresa juntos. El mayor de los respetos a sus hijos, Carla y Estefano. Fue una persona de la cual estuve muy enamorado, viví cosas lindas y feas, pero ahora esas cosas feas pasan a segundo plano, cerró. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!